¡Suscríbete al canal! La noticia del monte, si llovió pelas azules y en santo vela sus nombres. La noticia del monte, si llovió pelas azules y en santo vela sus nombres. Que los empezamos siempre en la casa de mi padre, donde realizamos todos los cruzamientos. Yo vivo justo a la vuelta de la casa de él, así que estamos muy permanente en contacto con eso. Y después, bueno, con toda la parte de lo que es el mejoramiento genético y buscar líneas y evaluación de las líneas. Estoy en esta parte principalmente. Pero parece que esta vocación mejoradora tiene alta heredabilidad, ¿no? Y creo que sí. Así que sí, gracias a Dios, pude continuar y sigo continuando lo que inició mi padre en su momento. ¿En su momento hace cuántos años? Y hace más de 30 años que él inició. Seguramente él te puede comentar un poco más, pero él inició por un hobby. Y bueno, él terminó siendo un negocio y un negocio familiar. Porque hoy, gracias a esto, trabajamos toda la familia. Y bueno, estamos todos muy contentos también por eso. Así que le estamos sumamente agradecidos a él. Ahora, todo el mundo sorprendido por las cosas que se están logrando en este criadero, ¿no? Justamente se empezaba a hablar del alto contenido oleico hace unos años. Ya todas las semillas que el criadero va a estar proveyendo al mercado son justamente con esta característica de alto oleico, ¿no? Y también vemos aquí que se están luchando fuertemente contra el carbón. Y se están acortando los ciclos en algunos casos para escaparle, por supuesto, a las vicisitudes de esta zona, ¿no? Sí, así es. Estamos trabajando arduamente en varias líneas. Como vos sabés, en el año 2003 se inscribió grano oleico, que fue la primer variedad de alto contenido de ácido oleico comercializada en la Argentina y, te podría decir, en el mundo también. Eso ayudó también a la Argentina que hoy sea primer exportador mundial de maní de calidad a la Unión Europea. A partir de ese momento dijimos, como política, que el criadero del Carmen no iba a inscribir más variedades que no sean de alto contenido de ácido oleico. Bueno, hoy estamos presentando la última variedad que se inscribió, que es el C214, que es un ciclo muy corto, se podría decir, que está entre los 130 y 140 días. Esta variedad es de alto contenido de ácido oleico, pero bueno, lamentablemente es susceptible a carbón. A partir de ahora, el criadero del Carmen también tiene su nueva política, es no inscribir más materiales que sean, que no sean, mejor dicho, resistentes a carbón y de alto contenido de ácido oleico, por supuesto. Ahora es una, me parece a mí, es un plan bastante ambicioso, ¿no? Digo, porque van a tener que ponerse a trabajar duramente, ¿no? Y sembrar hectáreas y hectáreas porque el mercado va a demandar fuertemente esto. Habida cuenta que es una plaga que generalmente está produciendo desde hace muchos años daños económicos realmente importantes. Sí, está produciendo muchísimos daños. Hay un estudio que se ha realizado, no nosotros, pero sí otras personas, otros investigadores, y tenemos, se estima que hay pérdidas de más de 30 millones de dólares por esta enfermedad nueva que tenemos. Bueno, que no es nueva, hace más de 10 años que está, pero que bueno, ha hecho una explosión estos últimos años y que bueno, ustedes la han visto y todos la venimos siguiendo. Hoy en día en el mercado no hay ningún producto químico con el que podamos, decir, bueno, combatirla a esta enfermedad ni tampoco con rotaciones. Se han probado muchas cosas, pero lamentablemente creemos que la solución está en lo que es mejorar las variedades de mani. Hemos encontrado muchos materiales con resistencia a esta enfermedad, muy altamente resistentes. Entonces, bueno, estamos trabajando verdaderamente hace muchos años, todo el equipo del Carmen está trabajando, evaluamos miles y miles de semillas de vainas todos los años, de diferentes materiales para encontrar resistencias y bueno, y empezar a producir y empezar a sacar al mercado estos materiales que vayan a ayudar a todos, y bueno, a los que estén sembrando principalmente en las zonas que son más complicadas, que son todas las zonas que están alrededor de los pueblos. Ahora Ingeniero Suave, me parece que este en particular es un poco tu preferido, ¿no? En la forma que hablabas de él, con esta pasión, tal vez heredada de tu padre, me parece que la gente también se enganchó y vio, ahí está, a las claras, la producción, a la vista. Sí, así es, este material es CD214, es un material que, bueno, en el año 2017 ya lo habíamos presentado, pero bueno, que te comenté que por toda la situación climática no lo hemos podido multiplicar para venderlo. Es un material de ciclo muy corto, dentro de sus características, es más corto que pronto, que era el material que teníamos antes, tiene muy alta producción, muy alto rendimiento. El año pasado, a pesar de la sequía que hubo, se encontró superior a lo que era granolaico y S98, en nuestros ensayos comparativos de rendimiento, a pesar de que, bueno, se habían hecho riegos, pero bueno, es superior a ellos. También se puede observar, bueno, su estructura, es una planta un poco más pequeña que granolaico, pero bueno, es una opción más que le damos a todos los que siembran maní, para poder sembrar en diferentes zonas, que tengan también un maní que sea el ciclo bien corto, para poder ingresar a las plantas antes con esta producción. Ya que está, Sara, y apelando a tu, bueno, digamos a tu cordialidad de prestarte para esta nota, pero una preguntita que creo que la gente en general, Doña Rosa, tiene que saber, ¿no? ¿Por qué alto oleico? Bueno, como todos saben que los maníes de alto contenido de ácido oleico se enrancian más tarde, entonces, bueno, esto permite que esté en góndola por más tiempo, ¿sí? Esto es una característica que, bueno, eso hace que un maní que se hace cosechado este año, podés venderlo mucho más tarde, y eso ayuda también a las plantas, a la gente que vende a nuestras comercializadoras, que por ahí antes teníamos que vender, y se tenía que vender la producción mucho antes, porque sabíamos que podíamos tener problemas, se enranciaba y se deterioraba su calidad. Bueno, hoy esto ayuda a que se pueda mantener más tiempo y poder vender a mejores precios también, ¿sí? Aparte hoy sabemos que el alto oleico es muy beneficioso para la salud. Es un ácido graso esencial. Es un ácido graso esencial, aparte disminuye todo lo que es el colesterol malo en la sangre, por supuesto que hay que consumirlo, pero disminuye este colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Entonces, bueno, para la salud humana y también se han hecho evaluaciones, yo gracias a Dios en el 2014 estuve presente en un congreso mundial del maní, del genoma del maní en Australia, allí hubo una doctora que estudió maníes alto oleico versus no alto oleico en muchos pacientes, y puedo observar que era totalmente beneficioso para la parte cognitiva del cerebro. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a consumir más maní alto oleico, por ahí nosotros los argentinos no lo consumimos mucho, creo que hay que tomar un poco más de conciencia, sabemos que todos los frutos secos son muy buenos para la salud, así que bueno, también tiene esto, como te comentaba, para la parte cognitiva, para la memoria, es extremadamente bueno y eso está estudiado, evaluado, y hay trabajos que se han publicado con este tema. Ganadera del Sur me anuncia sus próximos remates, y jueves 21 en San Luis Capital. GanaderaDelsurSRL.com.ar Alfredo S. Mondino anuncia, viernes 29, televisado desde Río Cuarto, miércoles 3 de abril, Benito Juárez, Rústicos del Destete, alfredosmondino.com.